Ahí estamos, que en la mierda, creo que nunca había hecho tantos subs ¡Ah! ¡Nomones! Bueno, vamos a hacer una suba a Rini Suscripción para Rini ¡No me tocó puta madre! Dices, pues tú ya tienes suba, ¿para qué quieres? Lo peor es que ni me tocó concha de su madre, bueno Literalmente, no somos muchos hoy día No somos ni 900, somos 890 Y he dado 100, más de 100 subs Si no te ha atacado, eres un salado de la recontravier Obviamente que siempre con respeto, ¿no? Bueno, Rini te trajo veneno Ya, man, denle el saliso por la furia